Aquí estamos en la gallera de Márquez, Gameform y de Galleros TV Y pues aquí tenemos este blanquito con sus damitas aquí Tenemos una Go, tres blancas Y una Lazy, como ven ahí una Lazy A ver si se ve un poquito muy bien por el sol Pero ahí están, mira, chulada de pollo blanco, eh Me gustó este, es una chulada de este pollo Uno de los White Calsos en línea Chulada Como les dije Para mí me gustan estos animalitos, eh Me están empezando a gustar mucho Mucha gente les gusta pues gallos de rojos, giros O a uno no le gustan los giros, a uno no le gustan los blancos Pero en la mera verdad, estos blancos me están llenando el ojo, eh Me están llenando el ojo Y pues mira estas chulas pollas que ven ahí en línea Muy, muy chulas Tengo pensado meterles el asil a estas blancas Este año, del asil que les mostré ayer Y este pollo, tal vez, meterle unas cowans A ver que tal amigos, a ver Déjenme sus comentarios Ustedes que piensan Y aquí tenemos una de las pollitas Una de las leyes Y esa leyes está muy bonita, eh Muy bonita esa leyes Y me gustó Y aquí tenemos este pollo Como ven aquí Clarete Con sus tres pollas aquí de este año Las tres son dos Y si miren que aquí tengo el papel para Pues para que no les pegue tanto el sol Ahorita con la sombra aquí pues ahora No estuvo tan caliente como el fin de semana Y aquí tenemos el Un pollo clarete En línea Con tres gallinas Chulada de clarete Bonito el condenado Y como les digo amigos Este Aquí queremos compartir los mejores gallos Los mejores Los mejores Gallos Las pollas Las mejores galleras Y pues aquí están estos amigos Mira Chulada de animales Aquí amigos Como ven aquí Tenemos tres hermanitos Estos Estos están cruzados Con Go Con White Kelso Si miren que Dos me salieron blancos Y dos me salieron Con patas amarillas Pues si Pues el Go es pata amarilla Y el White Kelso pues Es blanco Patas blancas Y pues como les digo Muy muy finos, eh Muy finos Que me salieron estos pollo Y me gustan mucho Chance a ver si sacamos Otra vez así Como les digo Quiero calar El astil Con el blanco Para ver como salen Pues se da Salen muy bonitos Los animales Muy finos Y pues chulada Como les enseñamos En el otro video Los White Kelso Con Go Aquí lo que Hicimos esta cruz Ya vería de Ya de gallos grandes A ver como se ponen Se van a poner la pluma Más bonita Más finitos Ya que se machen Y pues chulada de animales Que les puedo decir Amigos A ver ustedes Que piensan Estos los que Les estamos enseñando Ahorita Son pollos de 2020 Lo nuevo que salió Espero que les haya gustado Los videos Que les habíamos sido Amigos Como les digo Puro para adelante Mostrarles las mejores Estataciones Los mejores gallos Lo que estamos haciendo Estamos tirando Cal mixteada Con Demetrius Earth Para las hormigas Para desexcentar Aquí la gallera Esto lo Esto lo hacemos Probablemente Una vez al mes Y aquí como ven Es el Es cal Mixteada Con Demetrius Earth Para las hormigas Para los gorupos Para todo amigos Es muy buena Esa cosa que usamos Para la tierra Como ven aquí Si ven que la regamos aquí Todo en la jaula Como les digo Esto es para Todo Para todo el mal De los animalitos Que miran en el suelo Hormigas Todo eso Y también si los animales Se la comen No les hace nada Como les digo Ahorita le estoy tirando Primero Primero El Demetrius Earth Este lo pueden encontrar Allí en la Tractor Supply Como les dije Y como les digo Si se lo comen Hay veces que se lo comen No les pasa nada Ahí como si Mira la gallina Este viene siendo Como un Un desparasitante Natural Pero también a la vez Este Les hace efecto A los animalitos Ahí tienen que Les las instrucciones Amigos Pero Es muy buena Esta cosa Para Como leo todo el tipo Ahí como ven Si ven las hormiguitas Aquí están Mira Y pues Dice que En Aproximadamente Tres días Va a mirar El resultado Y van a ver Muchas hormigas Aquí Pero también Como les digo Aquí me gusta Traer mi Mi primo Para que desinfecte Aquí Los animalitos Todo eso Todos los Gorifos Los hijos Y como les dije Aquí queremos Lo mejor Para los gallos Para los bebés Que estén saludables Amigos Y pues Si siguen Este canal Vamos a compartir Muchos métodos Caseros Métodos Que podemos Hacer Durante Todo el tiempo Aquí tenemos Uno de los Mootrains Cruzado con Go Y unas gallinas Go Aquí Chulada Amigos Aquí ya Desinfectamos Unas partes De la gallera Que como les digo Queremos lo mejor Para los animalitos Lo más saludable Que se pueda tener Y como les digo Si se lo comen Esto no importa Esto más bien Les ayuda Para Es un desparasitante Que les ayuda Sacar Las lombrices Mucha gente Usa esto Si no Se llama Dimitrius Earth Así es como se llama Así es como lo pueden Buscar en el Tractor Supply Y como les digo Mira Ahí ya Todo esto es muy bueno Para los animalitos Y primeramente Para la gente Para tener Gallinas saludables Gallinas saludables Hay que siempre Tener la agua limpia Lo más que se pueda Aquí son puros granitos Pero hay que tener La agua limpia Lo más que se pueda Amigos Estas dos granitas Aquí las gold En las oscuras Y como les digo Amigos Mira Si ven todo Que echamos aquí No van a pensar Que es nieve Que cayó nieve No Aquí es muy raro Que caiga nieve Pero Si amigos Aquí eran Estas puellas Muy finas Aquí tenemos De mis gallinas De las meras Como les digo Ese es el papel Que yo uso Para Para tener sombra Porque si ven Que me pega el sol Pues por ahorita Tengo estas Pero quiero comprar Unas mantas Que tienen los ojitos Para que agarren Más aire Pero estas Nos sirven Si ven aquí Estas jalan bien Las tenemos aquí En voladeros Y pues mira Aquí están Mis claretas La mamá de las pollas Chulada gallina Aquí les estamos mostrando Mi cago en el semental El papá de las pollas Que les mostramos ayer Las que estaban Oscuras Y pues Como ve Va muy saludable El canijo Me gusta como Le va saliendo La pluma Bien parejita Bien Bien todo Mira Un amigo Me dijo un secreto Ahí les va Y el cago También esta Que viene siendo Su hija No se si sea cierto Pero El amigo ya tenía Era grande de edad Y me dijo un secreto Que Cuando el escoge Un semental El mira Que las plumas De atrás Ahorita les voy a mostrar A ver si se voltea Que esas plumas Estén tocando Atrás Así como ven Esas así Casi tocando Pero que estén tocando El me dijo Que así El escoge Sus sementales Y pues Quien sabe Como les digo Cada quien tiene Sus opiniones Su forma de pensar Como por ejemplo Aquí vamos con el Con el go Aquí El go retinto A ver si se deja grabar Miren como tiene Las alas bien caídas Por abajo Y atrás Las tiene bien pegadas Pegaditas ahí atrás Mire Ahí como ven No se se cansa a ver Pero ahí se le dirá Bien pegaditas Dice que es lo que Él busca Cuando él escoge Un semental Es lo que busca Él dice Con las plumas Bien pegaditas Atrás Y pues aquí Tenemos uno De mis sementales Ya va para cinco años De los retintos De los go De los guajacos Muy bonito Y aquí está Una go Es la que le sacamos A esta La mera mera go Aquí en la gallera Una de las meras Y pues aquí Era muy bonito Este go La pluma bien finita Bien brillosa Como les comenté Amigos La comida Tiene que mucho que ver Cuando les dan de comer A los animales La calidad de comida Y ahí están las plumas Como les dije La comida Tiene mucho que ver Las caritas rojas Siempre en activos Así como ven Buscando por la comida Es lo que me gusta Mirar aquí Cuando digo a la gallera Porque se quedan No se quedan Coname Pero Este Están buscando La comida Así con una Con una actitud Que se les muestra Que están bien saludables Los animales Amigos Verdad Ok Ahorita les vamos a mostrar Otro go Aquí tenemos otro De mis sementales Go Como les digo El otro día Limpiamos Otra vez a limpiar Las plumas Ahorita que están tirando Y pues aquí Tenemos uno De mis meros Meros go Aquí Bien saludable Que está también El canijo Crestonona Que se carga Este animal Chulada de semental Aquí como ven Amigos Y ahí están Otra vez Las plumas pegaditas Como les digo Como me dijo mi amigo Que las escoge él Y como les digo Cada quien Tiene su pensamiento Y pues aquí estamos Amigos De la galera De Marcus Game Farm Y como les digo Este No se los olvide Suscribir a mi canal Para más información Para más consejos Para lo que sea Amigos Si suscrubes En este canal Compartan mi canal Si quieren Díganle a sus amigos A sus tías A sus tíos A sus primos Primas A todos Que me sigan En este canal Uno de los mejores Canales Del mundo De los gallos Y como les digo Queremos lo mejor Para ustedes Mejor para los animalitos Que siempre estén saludables Y pues Otra vez amigos El día de hoy Saludos a su amigo Márquez Aquí tienen su video De hoy Y saludos A toda la gente Que apenas está saliendo De trabajar Saludos a la gente Que nos ve De México De Ecuador De Vietnam De Filipinas De Filipinas Gracias a todos Mis suscríbete De Filipinas Gracias a todos De Filipinas Gracias a todos Como les dije Yo leo Todos tus mensajes Todos tus comentarios Gracias a todos Nos siguen Y no olvides De darle un like Y dejar tus comentarios Para que sepan Que nos ve Y pues si amigos Aquí saludables Los animalitos Como les digo Queremos lo mejor Aquí para los gallitos Y saludos amigo Márquez otra vez Y ahí estamos